Entre tanta actividad deportiva que hubo este fin de semana, se destaca la duatlón. Más de 150 participantes se le midieron a este reto, un reto duro que combina el atletismo y el ciclismo. Y allí encontramos una nota particular. Deportistas con alguna discapacidad también se le midieron al reto. No cualquiera se le midió a tres kilómetros y medio de atletismo y diez de ciclismo. En la bicicleta he dado el palo fuerte y la bicicleta a pie me he defendido como he podido. Menos si no es posible ver el recorrido. No, yo no sé, pero yo me sentí muy bien. Pero el que quiere puede, más si se cuenta con un compañero capaz de dar la talla. Excelente piloto, excelente. Me guiaba muy bien, giro a la derecha, giro a la izquierda, recta, acelere, etc. Nos pusimos una meta desde que arrancamos que fue, que tenemos un compañero Guillermo, que es campeón nacional. Y veníamos todo el tiempo nombrando, ya estamos alcanzando, ya estamos alcanzando. Lo logramos pasar en bicicleta. Y ya último nos, el aire del CX, un deportista, muy alto rendimiento, arrancó y nos botó. La Duatlon fue tan exigente como ellos. Ellos siempre están en movimiento, antes ellos le exigen más a uno, ellos son más, más, más. De hecho, me acabo de decir que por qué había terminado tan rápido. En la Duatlon Actimax, los atletas con alguna discapacidad fueron la nota predominante. Una demostración de valor, exigencia y voluntad que los hizo vencedores desde el inicio de la carrera.